Debo a señalar que aquí hay un juego de circunstancias en las que la Fiscalía querrá emular a la Fiscalía del Brasil en una lucha contra la corrupción que no se detiene ante nadie ni ante nada y de alguna forma está causando un impacto colectivo a su favor sobre la base de estas resoluciones que lucen en una arbitrariedad al Ministerio Público O sea, usted está pensando que... En su momento, con fundamentos ¿Usted está pensando que estas denuncias son para ganarse a la opinión pública? Yo creo que hay una serie de intereses de por medio Por un lado, bien se puede pensar en lo que le señalo porque, como le repito, sorprende por lo incongruente con los esclarecimientos de lo resuelto por la Fiscalía porque hay otros intereses como causar un impacto colectivo acá y afuera me refiero al Vaticano, estando próxima a la avenida del Papa porque hay también en Roma pendiente un pronunciamiento sobre la resolución que mi patrocinado ha apelado a la instancia superior y que pende de definirse Entonces, de alguna forma se quiere causar acá y allá una conmoción porque el impacto colectivo es innegable en el favor de mi patrocinado porque todos se preguntan caramba, frente a estos hechos de tanta connotación hay una responsabilidad que no se puede eludir este señor no da la cara cuando está en Roma desde años antes incluso en una situación en la que se viene atendiendo de una delicada afección de cáncer bajo un tratamiento que no le permitiría desplazarse porque no puede interrumpir su terapia y no hay razón porque él no ha dado ningún motivo para que se pueda pensar no haber atendido los esclarecimientos que lo ha hecho cuando atendió su propia manifestación en Roma porque así lo dispuso la 26 Fiscalía Doctor, una pregunta, en caso el juzgado atienda el pedido de la Fiscalía y se dicte en un supuesto una orden de detención ¿el señor Figari vendría al Perú? Mi consejo sería que no venga porque no tendría ningún asidero y no habría forma de sostener en un proceso de extradición esa medida de detención y eso quedará en claro ante la opinión pública a la hora que se tenga que organizar el proceso de extradición con pruebas que no se tienen va a suceder una cosa en la que el Ministerio Público va a quedar en una exposición pública y haber actuado con una arbitrariedad que no tiene precedentes por eso yo creo y lo voy a sostener que en estas resoluciones hay un juego de intereses en los que el Ministerio Público está tratando de con estas resoluciones hacer un impacto en la opinión pública en circunstancias en que se ve atacado políticamente y ha cogido este caso que venía desenvolviéndose en una forma en que no hay un solo esclarecimiento que justifique como me han escuchado momentos antes los supuestos delitos denunciados bajo digamos la figura de una asociación ilícita para delinquir porque los delitos sexuales se han descartado y están archivados el secuestro mental se ha descartado y los maltratos físicos, psicológicos no se han establecido de la forma que la ley exige Muy bien doctor Lengua muchas gracias como siempre por esta comunicación el doctor Armando Lengua Balbi abogado de Luis Fernando Bueno, escuchamos al abogado de Luis Figari sobre este pedido de prisión preventiva por los delitos de secuestro, maltrato físico y asociación ilícita para delinquir lo escuchábamos, él ha dicho que esto corresponde a un juego de intereses que se está actuando con arbitrariedad seguramente vamos a tener más reacciones sobre este tema entre tanto vamos revisando nuestros titulares y ya volvemos